Bienvenidos a este video, le invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar informado con lo que pasa a última hora. Rusia reconoce que atacó restaurante con civiles y acabó a dos generales ucranianos. Hasta 20 mercenarios extranjeros y consejeros también perdieron la vida, agregó el minidefensa ruso. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia reivindicó este jueves que sus fuerzas acabaron a dos generales ucranianos y a cerca de 50 oficiales en un estallido esta semana en la ciudad de Kramastor, en el este de Ucrania. Como resultado del estallido del 27 de junio en Kramastor, dos generales y cerca de 50 oficiales del ejército ucraniano fueron eliminados, informó el ministerio de defensa ruso en un comunicado. Hasta 20 mercenarios extranjeros y consejeros también perdieron la vida, agregó el comunicado. El ministerio de defensa ruso afirmó que atacó un punto de despliegue temporal de la 56 Brigada de Infantería Mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Moscú habla así del ataque del martes en el que resultaron heridos los colombianos el escritor Héctor Abad, el excomisionado de paz Sergio Jaramillo y el periodista Catalina Gómez, quienes se encontraban junto a la escritora ucraniana Victoria Melina en un restaurante muy popular cuando un ataque ruso con proyectiles golpeó el centro de Kramastor. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. General Sergei Shuravikin, nombrado por Putin jefe del ejército ruso en Ucrania. Meses después sustituido en el cargo y ahora supuestamente detenido, sometido a interrogatorio. Al menos habría conocido con antelación la rebelión de Wagner. Es información publicada por la prensa en Estados Unidos y también por distintas informaciones en internet en Rusia. Especulaciones, se ha dicho desde el Kremlin. Shuravikin goza de un gran prestigio dentro del ejército ruso. También entre los líderes del grupo Wagner. Tuvo una destacada participación en la guerra de Siria. Dirigió, por ejemplo, los bombardeos masivos contra la ciudad de Alepo. Tenemos ahora un poco de dos de los protagonistas de los eventos del fin de semana en Rusia. Por un lado tenemos a Yegevny Prigozhin. Como hemos venido informando en los últimos meses, es el jefe del grupo mercenario Wagner. Se le conocen vínculos de décadas con el presidente ruso Vladimir Putin. Ha acumulado mucha riqueza gracias a contratos con el Kremlin. A menudo se ha enfrentado al liderazgo militar de Rusia durante la guerra en Ucrania. Por otro lado, tenemos también a Alexander Lukashenko. Presidente de Belarus desde 1994. Ha sido descrito como el último dictador de Europa. Tiene estrechos lazos políticos con Rusia y apoya la invasión a Ucrania. Su victoria en las elecciones presidenciales de 2020 fue muy discutida, provocando protestas masivas y una brutal represión de su gobierno. Y para analizar los acontecimientos de este fin de semana en Rusia, nos acompaña ahora desde Miami Manolo González Moscote, analista político internacional. Buenas noches, Manolo. Buenas noches, Ana María. Es un gusto estar contigo. Bueno, de todos los eventos ocurridos este fin de semana en Rusia, Manolo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que tú destacarías? Bueno, lo que yo más destaco de lo que ha pasado este fin de semana tiene que ver precisamente con que no se derramó sangre, prácticamente una bala no se disparó. Prigorshin pudo avanzar 780 kilómetros de una forma tan increíble. No fue detenido absolutamente por nadie. Esto te indica dos cosas. O que el señor Prigorshin sencillamente estaba siendo mandado, guiado por el Kremlin, haciéndole un mandado a Putin de una falsa rebelión. O, sencillamente, hay un inconformismo en las fuerzas militares y por eso todos se hicieron de lado para abrirle un corredor para que se hiciese paso hasta el mismísimo Kremlin. Estas son las dos lecturas que se pueden entrever en esta situación. Ahora, al principio se hablaba de una amnistía general para todos los que participaron en este evento, de esta rebelión. Pero hoy Putin, tú lo has dicho al inicio de todo el noticiero, y es que no va a haber amnistía y van a ser juzgados sencillamente por el acto de traición a la patria que hicieron. Y acuérdate qué implica esto de un acto de traición a la patria, porque ellos no quieren ser parte de los contratos del Ministerio de la Defensa. Prigorshin no quiere ser parte de la subordinación de Sergei Shaigou, que es el ministro de la Defensa, con el cual ha tenido muchos inconvenientes durante la guerra de Ucrania. Y la otra lectura es, en un interín de poder, en un problema de una revolución en Rusia, de un golpe de Estado, la pregunta del millón. ¿Quién se queda con el maletín nuclear donde hay que colocar los códigos para manejar esto del lanzamiento de los misiles nucleares? Esta era la gran preocupación en Europa y, por supuesto, en el mundo. Por eso Joe Biden habló con el presidente francés, con el canciller alemán y con el premier inglés, porque esto preocupaba al mundo qué estaba pasando con estas armas. Ahora, Manolo, Prigorshin es muy distinto a todos los rivales políticos que ha tenido Putin. ¿Cuál es la principal característica que le distingue de los demás? Bueno, que es un hombre que habla de frente, primero habla de frente y, segundo, le conoce todos los secretos a Putin. Y es un hombre que Putin debe tener muchísimo cuidado, inclusive si es que está parada pensando en eliminarlo como Putin ha eliminado del camino a tantos en la oposición. Este hombre sabe demasiado y, además, está muy bien protegido. Acuérdate que otros que ha eliminado Putin del camino no tenían la protección. Este hombre tiene dos, tres anillos de seguridad impresionantes. Llegar a él no es fácil. O sea, no es un enemigo fácil de sacar del camino este señor Prigorshin. No es fácil enfrentarse a él. ¿Por qué? Porque vimos cómo fue y salió con vítores de todo esto del Rostov del dom? Salió vitoreado por la gente, salió aplaudido por la gente y los militares que le abrieron camino y le abrieron las puertas de las bases militares, sobre todo ahí en Rostov, desde donde se comanda toda la acción en la guerra de Ucrania. Este es un enemigo de los más graves y los más peligrosos. ¿Tú crees que Putin terminará asesinando, tú lo mencionabas, a Prigorshin como lo ha hecho con otros rivales? Bueno, acuérdate que Putin tiene una metodología muy original, ¿no? Yo vengo diciendo en CNN hace muchos años, la metodología de Putin es lo suicidaron, una palabra que estoy acuñando hace muchos años, para significar que posiblemente veamos a Prigorshin que se haya suicidado, pero mentira, fue un asesinato asistido y sencillamente fue un suicidio asistido que prepararon para hacerlo aparecer como eso, que él quiso quitarse la vida en medio de todo esto. Y lo otro que me llama poderosamente la atención, ¿sabes qué es? Es el hecho de que él conoce que esta guerra ha sido una patraña inventada por el ministro Sergei Shaigou, y dice que esta patraña llevó a pensar que la OTAN iría a atacar a Rusia desde Ucrania, y esto es el motivo principal de una farsa inventada por el ministro. Eso es gravísimo, esta denuncia que ha hecho Prigorshin, pero la pregunta del millón es, ¿por qué entonces no pasa al bando de Ucrania, por qué no pasa al bando de la OTAN, si es que él es consciente de que toda esta historia se inventó? O sea, no tiene sentido que Prigorshin siga luchando a favor de Rusia. Y que todo está basado en mentiras, según dijo él. Ahora, hablemos un poco de qué viene ahora para el grupo de mercenarios Wagner. ¿Tú crees que este grupo va a ser desmantelado, y cuán fácil le va a resultar a Putin lograrlo, si es que lo quiere desmantelar? Bueno, acuérdate que todo el primer puntal se dio el 10 de junio, cuando Sergei Shaigou le dio el zarpazo diciendo que todos los privados, que todos los mercenarios que estaban en grupos interviniendo allí en Ucrania a favor de Rusia, tenían que aceptar un contrato con el ministerio de la defensa esto, para quitarle el poder a este señor Prigorshin y hacerlo que se amoldara a las leyes y normas de la guerra establecidos por el ministerio de la defensa, y de esta manera quitarle el poder que ya se veía venía aumentando día con día. ¿Por qué sentía poder? Porque es el hombre de confianza de Putin, el hombre que conoce todos los secretos y por eso él quería mangonear dentro del mismo ministerio de la defensa. Lo que viene ahora que adelante, bueno, hoy lo hemos visto ya a la punta del iceberg, cuando Putin quiere juzgar a este señor, pero lo más probable es que podría eventualmente ir o hacia Europa o hacia los países africanos, donde te acuerdas de que Wagner tiene presencia todavía viva y activa. Lo que está claro es que cómo va a ser él, cómo va a ser él para proteger su vida, pues te digo, tiene un fuerte cordón, cinturón de seguridad, pero ese cinturón de seguridad Putin sabemos cómo perfectamente lo puede aniquilar para llegar hasta su propia vida. No solo en África, como tocabas de mencionar, tienen presencia estos mercenarios, también lo han tenido en América Latina. Manolo, estamos, está Rusia ante las puertas de un gran cambio, recordemos que el mandato de Putin culmina el año que viene. ¿El electorado sigue confiando en Putin? Pues mira, Putin a propósito, antes de la invasión de Ucrania, el 24 de febrero tenía un nivel de aceptación de un 40-45%, llegó a tener un 85% de favorabilidad. Antes de la guerra tenía un 45%. Si estos generales le permitieron el paso a Prigozhin, le permitieron, eso te demuestra que hay fractura en el ejército. Si hay fractura en el ejército, hay fractura en el pueblo. La gente quiere cambio, la gente no quiere la guerra. La gente rusa, el común del ruso, quiere vivir en paz con Occidente. Por lo consiguiente, como Putin maneja las elecciones, tiene un equipo gigantesco de hackers que manejan absolutamente todo, podremos pensar que todas esas elecciones que se hagan, si él estaría colocando su nombre, la reelección, hombre, estaríamos pensando que sencillamente todo sería amañado o ganaría la persona que él ponga en su puesto. Occidente, ¿sabes qué teme, Ana María? Occidente teme que el que pueda suceder a Putin puede ser incluso hasta peor que Putin. Si hablamos de Patrushev, que está callado, que es el que dirige el Consejo de Seguridad de Rusia o el vicepresidente de ese consejo, que no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.